Ayer estaba en la cultura también, pero no lo vieron. No lo vieron, pero las prueban hasta ahí. ¿Sí? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me calientan, pero... Este pinche no lo hace. ¿Así no? Pedro. Vamos a ver qué dicen los de medio ambiente. Entraron a hacer un examen y acaban de salir en estos momentos. Vamos a ver qué dicen. ¿No leíste? Que no entregaste los clientes y las copias completas. ¿No leíste? Es un oficio, es un oficio dirigido a la empresa y el acuse de ese oficio no lo quisiste entregar en físico y en digital a nosotros. Por esa razón, lo quisiste entregar de manera incompleta. Los documentos fue donde se recibió esta información. ¿Vale? Y le repito a los del ayuntamiento. Que nos digan los motivos por los cuales se están costurando este centro de verificación. ¿Qué motivos fueron y qué les recibió la supuesta clasura el día de ayer? Aquí nadie de los presentes, no hay ninguna evidencia de que alguien de ellas les haya firmado este documento. Para que si van a mentir algo más, primero, contése a lo que les preguntamos. ¿Por qué motivos se está costurando supuestamente este centro? Y hasta ahorita, seguirá operando el centro de verificación. ¿Por qué clasura no? ¿Por qué clasura no? No está haciendo nada, ¿eh? Trae un oficio dirigido a la empresa y no entregó un Ocuse a la empresa. Original del oficio que trae dirigido a la empresa. No lo entregó. Ya yo no recibí nada. Nadie recibió nada. Bueno, dime el nombre de la persona que te recibió. La foto, el documento. Y aquí el centro ya está más cerrado para los que se les va a hacer. Nuevamente, que se les va a dejar otra acta por la violación de ser. Para recibir esa información. Ya te comenté, yo no soy la persona. Hubo violación de ser. Ya te comenté. Ahí lo tienes. Disculpe, ¿qué está procediendo? La violación de la violación. Ahorita estamos terminando de ayudar en la violación. Por eso, permítanos hacer el trabajo y ya ver lo que procede. Por favor. Ahorita, como lo vieron, dicen los verificentros están muy, en una actitud muy altiva. Dicen que no van a, no dejaron algunos documentos. Entonces, los de Mediamente van a proceder a dejar el acta. Están negando, permitiéndose el acceso de hacer la colocación de ser. Entonces, de que hubo violación, pues sí hubo violación. ¿Por qué motivos que ocurrió hacer el centro de la violación? Ahí está tu acta. ¿Por qué motivos? ¿Por qué motivos? Se clasuró, fueron tres motivos. El día de ayer se negaron a recibir lo que fue la licencia municipal. Primer motivo. La licencia municipal está ahí. Debes detenerla a la visa. Ahí está la lista. ¿La pueden ver? Ok, bueno. Segundo. ¿Me permites? ¿Me permites? Segundo. Los anuncios. Al momento en que no nos pusieron la licencia a la vista, desconozco yo si cuentan con los anuncios. Tercero. Cuentan, están haciendo violación al reglamento de ecología. Los agentes contaminantes. Por eso es que acude el día de hoy, ecología. Desconozco si tú tienes que decir. ¿Qué, qué, qué, qué. Bueno, tú estás en, para eso es el juez municipal. Yo, yo cumplo con notificarte lo que es la violación de sellos. Ok. Y procedo a dejarla. Ustedes los medios son de testigo. Con permiso. Gracias. ¿Dónde está el acta? Bueno. Nadie le va a recibir otra vez. Póngale, por favor, que se niega a recibir el acta. No soy la persona. Bueno. Póngale, por favor. La persona correcta, ¿quién es? La persona que salió a ser la empresa. Traes un oficio y no dejas el acuse a la empresa. Se niega a recibir el acta. Se niega a recibir el acta. Ya le dije al joven. Que les muestre el oficio que trae. Que les muestre el oficio. Tu jurídico hará lo propio y lo de nosotros también. Vamos a la tela, la actividad trabajadora de Berdicentro. ¿Dónde está el acta? La directora de reglamento, 5% dueña. A ver. En este momento también la subdirección de medio ambiente municipal está levantando el acta. En un momento cuando van a informar. Van a levantar el acta, como lo escucharon. Los trabajadores de visitados ahorita se están riendo. Ellos presentaron una orden de visita al Berdicentro. Van a dejar el acta. Dieron tres razones por las que clausuraron ayer el Berdicentro. Los trabajadores de aquí dicen que no. Que no entregaron los papeles debidos. Ustedes los escucharon totalmente en vivo. Ahorita van a proceder a dejar el acta. Por lo tanto, le dan un acta. A su vez, buscará en las torturas. Ahí tienen los papeles. El retiro de los sellos de tortura. Sin haber unido a la área de jueces municipales. Para la correspondiente multa. La remediación. ¿Qué opinan ustedes? Alfarad, dicen que se suscita en el hospital. Por supuesto. El retiro de estos sellos de tortura. Por lo tanto, observamos. Este, se niega a... Tendrá que proseguir la clasura. Sí, aquí dicen que no le dejó hablar a la... A la encargada del medio ambiente. Cuando terminen las vacaciones, vuelve yo otra vez. Dice Elizabeth, gracias a Elizabeth por tu comentario. Aquí está. Anoten en el acta que se acumulan de la autoridad municipal. Sí, así es. Ya los de la autoridad municipal. Los de la autoridad municipal. Llegaron a sentir atacados. No le dejaban. Pues dar sus razones. Dar sus razones. Aquí están firmando documentos. Bueno, pues como observamos. Continúa el llenado de esta acta. Que es informal de... Un trabajador de miro siempre dijo que no se habían entregado los debidos papeles. No dejó hablar a la... La encargada municipal. Están procediendo a llegar a la redacta. Vamos a ponerlo así. Ustedes lo están viendo. Ustedes lo vieron ayer. Vieron cómo firmaron los papeles de clausura. Vieron ustedes en vivo totalmente cómo pusieron los sellos de clausurado. No pueden decir ahorita a los trabajadores que no los pusieron porque ustedes lo vieron totalmente en vivo. Eso es lo que estaban diciendo totalmente los trabajadores ahorita. Que no se habían puesto sellos. Que no sabían de qué sellos estábamos hablando. Ustedes lo vieron totalmente en vivo. No se pueden engañar al pueblo. Y ahorita van a proceder a un redacta en el sector de Cuba. Estos papeles. Toda vez que el visitado se negó. Por eso también se ponían las actitudes. Dicen por aquí. Gracias por sus comentarios. Esto ha pasado en todas las ciudades. Siempre lo mismo. Y al final todos a verificar. Por lo pronto, pasar las vacaciones. Y después de que termine, regresa el show. Dicen por acá. Elizabeth, gracias Elizabeth por su comentario. Están con el llenado del acta. Y esto no se deja de ser otro. Lo único que va a suceder es que como ya es una ley, no se van a mandar a verificar en un lugar más cercano. Porque es obligatorio, dice. Ahorita lo... Ahorita. Ya que terminamos, ya está la vacuna. Este, alguien ya nomás, para cerrar. Se procede a la... Que pongan sombra, fecha y firma de recibida. Y puesto que desempeñan... Pues eso fue lo que le preguntaron al trabajador. De aquí del verificentro. Pero no quiso dar sus datos. ¿Pasó o no pasó? Pasó. ¿Sí pasó? ¿De qué año es su valor? Sí, sí, sí. Ahí lo tienen. Una persona de coche de 2010 que sí pasó. Hay coches de 2022 que no han pasado. Aquí estamos viendo totalmente en vivo los carteles de clausurado. Ustedes lo están viendo. Esto es lo que van a poner en las entradas del beurificentro. Ahí lo tienen Si Miguel Ángel Eso es lo que estaban comentando Que ahorita todos pasan Es lo que se estaba acusando Que los que vinieron Y ahorita ahí viene el trabajador Lo van a volver a quitar Dicen por acá 2010 era Golden Que si pasó El que se había pasado Dijo que era 2010 el coche Pero hay coches de 2022 que dijeron que no habían pasado la verificación Aquí la de media mente va a poner el letrero Ya está poniendo las fechas Reglamentos Trae cinta Necesitas pegarle el acta Lo vas a colgar ahí por un lado Y me iba a poner esto ahí Arriba el coño Debajo el mío No pasa nada Nada más ocupo la cinta Para pegarle el acta ¿No trae cinta tú? Chava Aquí ustedes los están viendo Totalmente en vivo Gracias a todos los que están conectados Están viendo totalmente en vivo Cómo ponen los sellos de clausurado Ahora sí no pueden decir Que no se pusieron Ayer también los pusieron Ayer también los transmitimos Dijeron que no había puesto ningún papel El trabajador dijo que no había visto ningún papel Ahorita que llegamos Ustedes lo están viendo Ayer también lo vieron Y ahora les vamos a transmitir Totalmente en vivo Cómo están poniendo los sellos de clausurado Aquí en el pericentro de Puerto Vallarta Al pueblo no se le puede engañar Aquí están Ustedes lo están viendo Secretaría de Medio Ambiente Aquí están poniendo Secretaría de Medio Ambiente Ahí está En Guadalajara no existen tanto Gracias Sema Aunque sus instancias legales En este momento también hace dos minutos Ya Aquí ya se toque Se ya posteó Dicen por acá Medio Ambiente Es la que está poniendo El sello Los sellos De lo que está poniendo Ahí tienen uno ya puesto Aquí está clausurado En grande Esos son los que se habían puesto ayer Que se quitaron Sergio Préstame la hilaza Vamos a customizar ahorita Como están poniendo los sellos De clausurado Todavía hay coches Dentro del pericentro Ahorita los vamos a enfocar Pero por lo que ya se están poniendo Los sellos otra vez De clausurado Adán dice que ayer por la noche A los policías estatales Van a solicitar a los sellos De clausurado Gracias por su comentario Los de Medio Ambiente Son los que están poniendo Esto Lo recordamos Estamos transmitiendo Totalmente el mismo Desde el pericentro Donde van a poner ahorita Otra vez Los signos de clausurado Los motivos de clausura Ya sabemos Los demandamientos Por la violación Al levantamiento De los sellos De clausura Desde ayer Estamos esperando Que nos digan El fundamento Para ver Para 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 Aquí van a poner uno Y suponemos que Otras puertas Van a poner los otros No tiene cinta La que necesito pegar La que cinta Estos no van a ser pegados Unos sí ya estarían pegados Pero los otros Estos van a ser amarrados Aquí están Les voy a enfocar los hilos Estos van a ir colgados Van a estar amarrados En las puertas Quitarlos Ya nos decía La regidora Es un delito Pero se hizo Y de hecho La misma regidora Nos comentaba Que los trabajadores De Bericentro Se habían puesto Grabos con ella Ella Su papel de regidora Había venido A dialogar con ellos Y La trataron La intentaron sacar De ahí Aquí están viendo Como están amarrando Los sellos De clausurado Estos no van a ir pegados Unos van a estar pegados Unos van a estar amarrados En las puertas Vamos a hacerle Enfocar ese mensaje Ahí tienen el folio Ahí tienen la fecha Ahí tienen el clausurado En rojo La fecha 1 de abril 2023 Y el folio Es de Secretaría de Medina 00823 Los están amarrando Ahí lo tienen ustedes Todos los que están Conectados Lo tienen Todos los que están Conectados Están viendo Cómo están poniendo Este sello De clausurado No los pueden engañar Ustedes Ustedes lo están viendo Las regidoras Aquí presentes Ya están con el acta Ustedes están viendo Cómo están poniendo Los sellos Ya están su casa Y están acá María Esther Gracias Porque mañana Serán desplegados Si se pueden Pasen Si los que pasan Por aquí Pasen Avisen Si ya Se los quitaron Si los dejaron Ya veremos Si realmente Está clausurado El día lunes A lo mejor Siguen trabajando Dice Rocío Gracias Rocío Aquí lo tienen Ustedes Los vamos a apocar Directamente Desde la primera fila Aquí Vallarta Independiente Lo tienen ahí Ustedes tienen el folio Ustedes tienen la fecha No los pueden engañar Ustedes Ustedes lo están viendo Con sus propios ojos Están clausurando El verificentro De Nueva Cuanta Ya lo habían clausurado Ayer Quitaron los sellos De manera Misteriosa Entre comillas Y ahora Los volvieron a poner Ahí está otro sello Y de Este lado También van a poner Otro Ahí lo tienen Ahí lo están viendo Entonces Ahora en bloqueo De la meca Están preguntando Eso no lo sabemos Nosotros Ustedes Están Si están en grupos Pregúntenle a sus líderes Nosotros Estamos repitiendo Totalmente en vivo Desde El verificentro Ahí están los sellos Vamos a enfocarlos Ustedes los están viendo No me los pueden engañar ¿Pregúntenle a su directora? ¿Ya ha filiéndolos a la cancha? ¿Se ha filiéndolos a la cancha? ¿Se ha filiéndolos a la cancha? ¿Se ha filiéndolos a la cancha? Ya hay desesperanza El acta por la violación de sellos Como bien supieron El día de ayer Se violaron El día de hoy Se violaron los sellos Este es el acta que se hace ¿Cómo va a proceder El ayuntamiento Por la violación de sellos? Yo ya lo pondré a disposición Del jurídico Y ya se encargarán ¿Pregúnen los sellos? Ahí lo tienen Vamos a enfocar aquí los documentos Ustedes los están viendo Allí se los quitan hoy en la mañana Hoy en la mañana Vamos a enfocarlos Para que ustedes los vean Totalmente en vivo Alexandra dice Información latérpico Por favor Hasta el momento Están circulando Los coches de normalidad No se hizo un bloqueo ahora Ahora solo vinieron A poner las actas Y los sellos Declosurados de nuevo Que los habían quitado Hoy en la mañana Irma Elizabeth dice No tienen que sacar a todos Y poner los sellos Con puertas cerradas Pues ahorita Los están haciendo Con puertas abiertas Están los empleados Viendo cómo se está Closurando el negocio Está aquí la policía Está aquí en la que Están los medios Ahora no se hizo marcha Como ayer Pero Están ustedes Viéndolo con sus propios ojos Cómo ponen Los sellos Tienen que cerrar Dice Fanny Acta de inspección Aquí lo tienen Por aquí nos preguntaban algo Yo creo que se quitaran A sus polis Para cerrar Y poner sellos No lo sabemos Pero están supervisando Deberían bloquear Y no entre Y tampoco salgan A volvar El territorio Por acá No pueden cerrar Y cancel Porque los señores No dejen que los cierren Dicen aquí La clausura Del día de ayer Adicional A la nueva clausura Con este día Primero de abril Con polio No se intimidan No se intimidan Dejen acá Ustedes los también No van a hacer un paneo rápido Te abajo Son estas dos actas Las correspondientes Actas de inspección Aquí los están viendo Ustedes de medio ambiente. Vamos a enfocarlos un ratito para los que puedan. El resultado de la inspección. Tomen la captura de pantalla, los que no, aquí lo estamos transmitiendo totalmente en vivo. Esto es lo que dice el resultado de la inspección. Ustedes lo están viendo aquí. De todas maneras, vamos a tomar fotografías. Esto es lo que dicen las actas. Gracias por sintonizarnos. Ahorita les seguiremos transmitiendo si hay una nueva actualización.